Nos pararon, no vayas a hablar, ahí viene el policía No, no, no No vayas a hablar del dicen Buena Buena, señor Hermano, por favor apágame el motor Aquí está, señor Listo, apaga ahí Valerio Cinco, cinco Dame el favor, hermano, dame tu cédula Tú también dame tu cédula Ok, señor ¿Y qué tienes tú? Que estás como pálido No, nada Estás como pálido, extraño Estás nervioso No, yo no tengo nada El vehículo es tuyo Sí, señor Por favor, permíteme los papeles del vehículo, hermano Ah, bueno, hermano Yo voy a buscar exactamente los papeles del vehículo original ¿Vas a buscar los papeles? Sí Ay, coño Estamos, ¿cuál es el papel? ¿Vale? Esos carros no tienen papel ¿Cómo? No, hermano O sea, no, sí los tengo, hermano Lo que pasa es que no está aquí ahorita Yo los voy a buscar No, hermano, esto me huele mal ¿De dónde vienen ustedes, hermano? Yo vengo de Carupa, hermano Yo vengo de Caribe, hermano Ah, carajo, hermano Vamos, bájate ¿De dónde vienen ustedes? Yo, hermano, lo que pasa es que yo soy de Carupa No, yo soy de Carupa No, yo tengo caso de Marro Caribe, hermano No, hermano De Carupa, hermano Hermano, me hace el favor Se me bajan las cédulas cada quien Vamos a hacer una requisa el carro No, 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 joven No, viste, yo te dije que con este carro robado No vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? ¿Cómo? Un aburrido no es quien puede Sino quien quiere ¿Qué te puedo decir? ¡Qué pena! Ya llegó El reventón de la mañana Ya llegó